Hola chicos, si querías, bienvenidos a un episodio de más, Slade Spire, le toca el turno a la silenciosa porque perdimos con el blindado Tenemos el beneficio de la ballena, de New Ya sabéis que han metido un parche hace unos días Por el que han buffado el evento, que aunque no llegues al boss Tienes beneficio al iniciarlo, lo cual es bueno Enemigos a 1 o max hp más 6 1, 2, 3, 4 Podemos intentar ese, vale Y de hecho por aquí es el mejor camino para intentar sacar una reliquia gratis Si me sale un solo combate aquí, ya no lo consigo, vale Por cierto, han buffado deflect, la versión mejorada da 7 de bloqueo De 4 a 7, es una puta pasada, eh, el deflect Infinite Blades, me tengo que llevar a Infinite Blades, creo Infinite Blades También podría quitarme un defender o un strike Va a quitar mejor esto, tío Bien Joder, lo que le ha costado Cada vez que añadamos un ataque, nos mejora Habéis visto todo lo que me ha quitado, por cierto Habéis visto todo el daño que me ha hecho Cada vez que le he dado a mejorar O sea, perdón, a la opción Eso es el evento desfavorable Lo de la sesión 15 Que los eventos te hacen más Perjuicios que antes Antes no te quitaba tanta vida ese evento, eh Tantísima como me acaba de quitar ahora Me voy a llevar a otro club Debería ir por la izquierda, ¿verdad? Hogera, hogera Sí, debería ir por la izquierda Podría venir por la derecha y llevarme al Elite gratis Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que si voy por la derecha y hago este Elite Luego tengo otro Y no tengo ninguna hoguera de por medio Sneaky Strike 14 daños y haces cartas de una carta Robas 2 Blur, Quick Slash Este pavo, tío Vale, pero se va la maldición Que putada, tío Lo hincho, pero qué remedio Vale, me defiendo de prácticamente todo Y debería poder matarle ahora Sí Bien Las camas de bronce no están nada mal Me voy a llevar esto, tío Daño de área, no está nada mal, eh Porque Vayne solo vale para Para Un mazo de venenos Y parece que no estamos apuntando hacia un mazo de venenos Así que Croc and Dagger Defender Eso descarte una carta al azar Vale, defender Le puedo matar... No, verdad Ahora debería de poder matarle Ok Predator 20 daños, siguiente turno Robas 2 cartas adicionales El Catalyst Voy a llevar Predator No es una carta que he usado casi nunca, eh Curarme 22 Maravilloso Survivor Defender Prefiero defenderme de todo lo que pueda No ha sido mucho de lo que me he defendido Pero... Voy a matar a la babosa Vale, está muerta Eso es estupendo Y aquí bloqueo todo Prefiero bloquear todo El puto vulnerable, chaval Lo que mete Sneaky strike Quick slash Blade dance No lo voy a jugar, fíjate O sea, no me la voy a llevar Aquí vuelvo a descansar Una tienda Akurasi sin ninguna duda Y me voy a quitar Un strike ¿Me voy a llevar algo más? No, tengo dos de oro Aquí me voy a quitar Vale, tienda Y aquí puedo mejorar Voy a mejorar el neutralizar Para aplicar un doble de militar Lo cual es maravilloso O puedo mejorar la cura Sí No, voy a mejorar el neutralizar Me parece clave, tío Mejorar Neutralizar siempre Vale, aquí tengo que meter Predator Si o sí Y a cura, sí Atrizar Siguiente ¿Puedo quitarle 13? No Así que Vale, Shoke Shoke está muy bien Esa carta es genial En un vaso de navajas El Shoke Esto Voy a meter un Predator Doble debilitar Es maravilloso el doble debilitar Desde luego que lo es Pam Vale, Shoke Neutralizar Cloak and Dagger Qué pesado es este boss Tío Qué asco Choque Neutralizar Predator Predator Cloak and Dagger Nah Ay Eres tontísimo, Jerry He perdido 17 de daño 9 y 12 son 21 Le puedo quitar todo ese daño Así, ¿verdad? Sí Perfecto A ver, ¿qué nos dan? After Image Por cierto, han buffado Gran Finale Ahora hace 10 más de daño en su versión normal Y 20 en su versión mejorada, creo El problema es que es una carta que rara vez se usa Prácticamente nunca la usas Yo al menos creo que jamás he jugado Gran Finale Nunca Me debería llevar After Image Granada de energía y descartas dos cartas Al principio de tu turno Me la voy a llevar En el primer turno se combina bien con Ring of Snake Pero luego ya Mmm Es bastante riesgo, ¿eh? El coso este Pero igual podemos sacarle algo de partido, tío De provecho Hoguera 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 Voy a coger ese camino Descartas dos cartas Predator Crocantager Crocantager Cada turno hay que descartar dos cartas, tío Eso es un poco coñazo, ¿eh? Ya te lo digo Vale, el Hex ¿Le puedo matar ahora? No me lo puedo creer Que se va a quedar a tres de vidas Bueno, da igual Oye, pues le estoy sacando buen partido a esto, ¿eh? ¿Otro Predator? No Bueno Oh, espérate Sí, sí, sí Predator se combina muy bien con esto Esto mola mucho Deflect mola bastante Pero me va a llevar otro Predator Encontrar pociones Poción de destreza Poción explosiva Creo que va a llevarme la explosiva, ¿eh? Porque en este acto Hay muchos enemigos múltiples Me podría llevar esto Lo cual aumentaría mi vida máxima con esto, tío Y me la puedo quitar aquí ¿Me la puedo quitar? ¿Cuánto cuesta esto? 125 ¿Me dará el oro? Mierda, igual no me da el oro, ¿eh? Pero si la reliquia ya está Oh, esto es muy bueno Con mazo de navajas Del shuriken es muy, muy bueno Un mazo de navajas Cinco apariciones No, gracias Foodwork Ah, no tengo oro, tío Foodwork habría estado muy, muy bien A ver Me podría ir al élite Podría ir a por el élite Creo que lo voy a intentar Lo voy a intentar Mierda, chaval Gran final no vale nada Voy a llevar esto Vale Jugamos After Image Lo primero de todo Para ganar bloqueo 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 Defender Y voy a ir a por el de la red ¿Vale? El de la red es un asco Porque ese tío te mete el El rollo de que no puedes atacar ¿Sabes? Vale Defender Strike Ay, la he cagado Tiene que jugar Predator primero Tiene que jugar Strike Y Predator los primeros Vale, fail, chaval Strike, Strike Ahora sí Vale Wound Y defender Neutralizar Voy a defenderme Y juego esto Vale, bien Controlado He perdido algo de vida Pero era normal Era inevitable perder toda la vida esta Mierda, chaval Qué mal lo he hecho Bueno Smiling Mask Posenceroides Caltrops Va a llevar Caltrops Vale, genial Descanso Lo he hecho un poco mal He luchado bastante mal Doble ladrón Strike, Strike Va afuera A ver Tengo que jugar Survivor Podría jugar Depredador Y Akurasi Sí, creo que voy a jugar así El Akurasi para rushear Otros 22 de daño No, esto es lo último Que tengo que jugar Clock and Dagger Lo primero Siete A ver Predator No, Predator No, creo que voy a defenderme ¿Puedo evitar daño? No, no puedo de ninguna manera Tengo que jugar Defender Caltrops Me venía muy tarde El After Images, tío Demasiado tarde A ver si puedo matarle No, no puedo matarle De ninguna manera Ah, le podía haber Me podía haber matado Al otro más rápido Con esteroide Y evitaba daño Defleck mejorado Es muy bueno Por aquí Que tenemos Joguera Un poder Para ponerlo de mano Debería ser After Images Y aquí me encantaría Mejorarlo Pero Voy a descansar Y si aquí no sufro mucho Creo que me lo mejoro aquí Defender y Strike Así está bien Necesito un Strike Realmente ¿Puedo? Espérate Es que a este puedo matarle ya Vale Caltrops 9x2 18 Predator Neutralizar ¿Cuánto le devuelvo? Le devuelvo un montón Ah, claro Tengo 3 más 5 de Caltrops Le devuelvo bastante ¡Pum! Le devuelvo 8 de daño A tú 11 Vale Perfecto Líquido de bronce Me viene genial Bueno, tampoco tanto Blade Dance Me podría dar Blade Dance Se supone que es un vaso de Ah, no ¿Para qué quiero mejorar After Image? Si la tengo ya innata con la botella Yo pensé que me daba 2 Pensé que el mejorado me daba 2 bloqueos Pero no Me he equivocado Pues debería mejorar la cura, sí No No voy a mejorar Voy a descansar, fíjate Voy a asegurar un poquito Perder todo mi oro Sí, voy a pagar Descantamos los defender Que no son necesarios ahora After Image Caltrops Y Predator Strike, strike Vale Voy a beber esto Voy a beber la energía Quiero hacer mucho daño Vale Neutralizar Shift, shift, strike Maravilloso Y voy ganando fuerza con el Shuriken Estupendo Le puedo matar 8 y 8 son 16 Le puedo matar Otro Blade Dance No De hecho aquí voy a mejorar No sé si mejorar Blade Dance O mejorar los Cloak Creo que los Cloak son mejores Son mucho mejores Vale, a ver cómo hago esto Defender Y Cloak and Dagger Fuera After Image Aquí voy a ir así Es genial que me hayan venido Los dos buffos de mano Pero genial, eh 20 de daño No tengo pociones Esto me puede pasar factura, tío Bastante A ver qué me va a quitar Predator Hijo puta Cloak and Dagger mejorado Además, tío Dios, qué mierda de mano Es que Si no tengo un método de robo Con Predator Esto me pasa mucha factura, eh Bastante No puedo debilitarle Porque tiene la mierda esa, tío Vale Ese está muerto ya Pero puedo debilitar a este Predator Vale Perfecto, tío Ahora puedo robar Bien Predator Strike Ahora viene el super ataque, ¿no? 58 Mierda Vale Doble defender Blade Dance Tengo que jugar esto Esto Blade Dance Y Survivor Ah, y no sobrevivo igualmente Me mata igualmente, tío Qué fuerte ¡Ah! Lo he intentado, chavales Otra rumba Con lo mismo Con la silenciosa Una carta Una carta No, a ver Una reliquia común Vale, reliquia común Dos cartas incoloras Reliquia de boss No, para reliquia común Mira Dos defender mejorado Esto es bueno De inicio es bastante bueno Dos eventos Tenemos hogueras ¿Por dónde hay hogueras? A ver, hoguera Elite Hoguera Por aquí tenemos Verde Elite Hoguera O si no, aquí Doble evento Hoguera y hoguera Voy a ir por ahí, tío Bueno, pero esperate Por aquí hay tres eventos Voy por aquí mejor Debilitar Strike Strike Me como uno de daño Strike 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 Que pesado, Dios Once de daño Strike Survivor Voy a comer tres Que si no, no le mato, tío Seis, seis, son doce No le mato tampoco Vale, ahora debería poder matar Ah, sí, le mato Clock and dagger ¿Verdad? Seguimos con un mazo De navajas Si nos lo ofrecen De inicio Esto es un evento Desfavorable ¿Vale? Que te quita Veinte de vida Nunca había quitado Tanto Nunca, jamás Pero bueno Tenemos un montón De cartas mejoradas Ahora De hecho Tenemos cuatro Cuartas mejoradas Entre ellas Tres defender Eso es bueno Neutralizar Strike, strike Diez de daño Tú Le puedo matar Sí Uh, cinco de vida Máxima Gracias Blade dance Me voy a llevar esto Fíjate lo que te digo Y me voy a quitar Los strikes Mierda Mierda Putos eventos Desfavorables Tengo que perder oro Treinta y cinco De vida Un Vayne No Reflex Tampoco Bueno Curar Aquí ahora sí Como venga la concha He perdido ¿Con estos puedo? Aquí ahora sí Defender A ver Si mato pronto a uno Creo que sí puedo Broken dagger Poder llegar Yo creo que puedo De sobra Defender Strike Strike Ahora le mato Ah, si se muere solo ahora Vale Que se muera solo está bien Neutralizamos Está muerto Pum Quiero quitarme Los strikes Tío Los no mejorados Quiero decir Ese está muerto Ya Defender Survivor La verdad es que no le haría ascos A un evento De estos de que te curan Veinticinco de vida No le haría nada de ascos Me vendría muy bien Poder curarme En un evento Porque la hoguera La hoguera cura muy poco Eso está genial Eso está genial Right form Creeping cloud Me gusta más Creeping cloud Oh Esto me viene genial Chaval Genial El hueso me viene genial Dios santo bendito Dios bendiga América Creeping cloud Defender Listo Me curo Pum 12 El hueso me viene muy bien Otro poison stab Es que sin quitarme strikes Seguir metiendo poison stab Me la va a llevar Why not Voy por aquí Oh Que maravilla Gracias Podría haber aumentado mi vida máxima A 5 puntos De hecho creo que había sido mejor Mejorar mi vida máxima Esto es creeping cloud ¿Dónde está creeping cloud? Vale Creeping cloud 4 y 2 son 6 No muere el cabrón El cabrón no morirá 11, 6, 7 Así sí muere Vale Está muerto ya Con creeping cloud O me defiendo Nada Voy a defenderme de todo Mejor Me ha secado ahí Con tirar creeping cloud Me como 2 6 y 6 Vale Estoy muerto Bien Tío Otro creeping cloud No No tenía que me encantaría Llevarme otro creeping cloud Me encantaría Dame Vamos a seguir curándonos Blur Blur estaría muy bien Súper buena carga Pa-pa-pam Pa-pa-pam Poison Heal Rock and Dagger, nice Defender, sí Está muerto ¡Eh! Qué buena poción Otro Creeping Clown Nah, está bien así, dos Creeping Clown y dos Poison Stab Es más que suficiente, no lo quiero Y aquí nos tenemos que mejorar Me gustaría mejorar Neutralizar Me gustaría mejorar Accuracy, me gustaría mejorar los Creeping Clown Me gustaría mejorar Creeping Clown Neutralizar Creeping Clown ¿Es necesario Accuracy? Es que Accuracy, tío Solo tengo un Clock and Dagger, realmente O sea, no me parece esencial Podría tirarme el Blur para mantener Los Aider Madura en el siguiente turno Pero me da igual Voy a Rusharle con Veneno 6 por 4 son 24 Strike, defender Defender Voy a tirar esto, utilizo la Poción Entrópica Vale, eso lo guardo ya para más tarde Otro Creeping Clown Otro Creeping Clown 2 por 4 son 8 Poison Stab Me defiendo de casi todo Necesito algo que vaya bien con los Defender Como el Abrior de Cartas Por ejemplo, eso me vendría muy bien Mantengo la Armadura este turno Lo cual aquí puedo atacar a tope 6 por 2 son 12 Tab Joder Voy a atacar a tope y no me viene nada de ataque 3 por 6, un 18 Blur Defend Strike Tiene un huevo de vida este boss Pero un huevo A menos el Veneno está haciendo su trabajo Puede sentar, puede sentar Hemos ganado Buena After Image After Image Me parece muy buena carta Esto ya no puedo llevarlo La Bestia Blanca No está mal Pero creo que la Lizard Tail es mucho mejor La cola de la carta Aquí podemos avanzar un poco más Lo de La Cometa No podía llevarla Porque no tengo con qué robar ¿Sabes? Y cada turno tendría en mano 2 o 3 cartas Como mucho O sea, sería más contraproducente Evento, evento, evento Hoguera 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 Un Elite Vale Joder 50, chaval Creeping Cloud No No hará mucho Creeping Cloud Voy a tirar esto Fuera los artefactos Va a ser un combate larguito Turacy Blur Defend Vale, ahora puedo tirar Creeping Cloud Y Poison Tab Y ahora se mueren 2 turnos No, espérate Voy a defenderme Para sacar más rendimiento A la poción Ahí estamos ¿Ha nerfeado la regeneración? Al final de tu turno Te cura 1 Y reduce la regeneración En 1 ¿Lo ha nerfeado, tío? Está muerta ya Wow Qué raro En remoto a los strikes Recibe 5x5 mordiscos Eso con el vial de sangre sale gratis Cuanto por eso en 8 Poison Tab Poison Tab Creeping Cloud Me encanta Creeping Cloud Pero me está haciendo falta Energía Una reliquia de energía Me vendría muy bien Aunque gane Hex Tengo que tirar Defensa Para evitar 24 de daño Total, se va a morir Con el veneno O sea que no tengo ninguna prisa Vale, si le quito 11 de vida Le mato No le quito 11 de vida Tócate los cojones Está muerto Buena Gambler Choke El choke El choke está muy bien En un mazo de navajas Es el mejor El mejor rendimiento Que le puede sacar No puedo llevarme esto No puedo llevarme esto Esto me va a quitar una cantidad salvaje de vida Esto me va a quitar una cantidad salvaje Tres 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 Seis Veintiuno de vida Pero bueno El Enkidrion Al principio el combate te da un poder al azar a tu mano Cuesta cero este turno Vale Estaba deseando que no fuera un combate Lo estaba deseando Tío Realizar Mira un infinite blades No me da mal No me da nada mal A ver Voy a jugar esto Y voy a quitarme los strikes After image Es genial Cloak and dagger Es genial Defender es genial Pues son diez Son dieciséis de daño Bien Creeping cloud Más defender Vale, bien Nueve de daño A este le puedo matar Vale, le puedo tirar un shift Ah no, un shift no No moriría con shift Pero con strike sí Está muerto ya ese, vale Así que como este Este se va a bufar Por el vulnerable Voy a jugar a curas y un shift Voy a ver jugar al defender Vale, me defiendo todo Maravilloso Dieciocho Voy a defenderme a dieciocho Realizar Voy a dejar un creeping cloud Creeping cloud Más poison No Prefiero jugar esto La verdad Creo que esto es mejor Diez de daño Vale, blur Defender Dagger Buena Está muerto ya Bien Y nos miramos con el huesito Creo que me ha mejorado Hoguera Descanso Alquimia Alquimia mola bastante Mola muchísimo Es una muy buena carta Vale Perder el esteroide Perder 55 de oro Perder Poison tap De hecho podría quitarme un poison tap Perfectamente ¿Qué me ha dado? El tiny chest Este es muy bien Que ahora los eventos tengan más posibilidades De que sean cofres Eso está genial Aquí puedo mejorar Debería mejorar este image Para tenerla de mano Yo creo que sí ¿Verdad? Que sea innata Es una muy muy buena carta Tío Voy a pasar del elite Pantógrafo está genial Para curarnos en los bosses Y aquí seguimos mejorando Voy a mejorar alquimia Poción por cero Pero creo que va a mejorar la cura Sí tío Ahora que tengo doble Cloak and Dagger Creo que Puedo sacarle rendimiento a cura Sí Vale After image de mano After image de mano Noxius Debería jugar survivor El cuerpo me pide creeping cloud Es que el cuerpo me pide creeping cloud Tío Pero si juego survivor Puedo tirar un alquimia No Creo que mejor Le saco más rendimiento a eso Como 8 de daño Pero El veneno y los debilitar Van muy bien Ahora sí Cloak and Dagger Y el Blur Para mantener la defensa Me viene otro creeping cloud Ah no Está aquí Está en la pila de descarte Sí Vale Strike 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 No cures Por favor Esa 17 ¿Puedo defenderme a 17? Sí De seguro Hacen bastante las navajas Bastante daño Hacen Tarara Tarara Lager Plaga Arquimia Plated armor Muy bien Está muerto ya ese Y esto es para mantener La armadura Neutralize Creeping Cloud Poison Tab Está muerta Deadly Poison No necesito nada realmente Si voy a late es un suicidio Es un suicidio, tío After Image No, no voy a jugar alquimia todavía Voy a jugar alquimia, sí, Survival Vale, Clock and Dagger Creeping Cloud A saco por este, 9x2 son 18 Creeping Cloud, disfrútalo Me como Dazed, vale Pero necesito jugar habilidades Es que no hago nada si no juego de habilidades Estar, Blur, Defender Buena Poison Tab Strike, sí Me como 5 22 22, chaval Vale, como uno solo Y ya muerto ¡Ay, la alquimia! Bueno, da igual, si tengo dos pociones todavía, es verdad Poción Entrópica ¡Qué pena, tío! Es muy buena poción esa, eh Buenísima Eh, Doge and Roll Doge and Roll es muy buena Vale, la plantita De hecho, me gustaría que la planta me hiciera Me dejara en 35 De vida A ver si es posible Uh, Double After Image A ver como este tío Me va a bajar la vida Voy a ir al Blur Bueno, es irrelevante Porque el hueso me cura 12 35 Eh, na No me hagas daño, mejor No me jodas Alquimia, tío Na Gano dos de bloqueo Por cada carta que juego Aquí me va a hacer daño, realmente Bueno, podría ser más bien Survivor Más Defender Más Poison Tab Vale, me hace daño, sí Vamos al Roll 3x8 Sigue siendo 24 Vale Defender Defender Vale Ahí está mal Creeping Cloud Soy por 3x18 Creeping Cloud Me encanta Creeping Cloud 6x6 Vale, pues sí Me deja por debajo Me curaré con el huesito Otra Otra posición esteroide No me hace falta No me hace falta nada Bien Bueno No es la mejor reliquia Pero bueno Con esto me curo 25 Al entrar al boss Por lo cual me quedaré en 67 Por lo cual puedo mejorar Y debería mejorar Cloak and Dagger Creo, eh O neutralizar Que realmente lo que me gusta Creeping Cloud Es el debilitar Vale Bueno, las pociones también Pero el doble debilitar Ya lo aplica neutralizar Y gratis Mejor neutralizar Mejor neutralizar Me parece una carta estupenda Con todo rojo me curo A ver, chavales Tenemos Akurasi gratis After Image Akurasi Doble Creeping Cloud No puedo jugar Creeping Cloud Ahora, creo Porque si juego Creeping Cloud Ya no puedo defenderme Y por lo cual Me va a quitar Un punto de esto Y no quiero La verdad Ese defender Que acabo de jugar No era necesario Para nada Puedo jugar Cloak and Dagger Dutch Y Alquimia Posión de bloqueo Estupendo Metalizar Hijo puta 27 Puedo jugar Akurasi No, Creeping Cloud Y Blur, creo, eh Voy a tirar la posión Strike, Strike No le estoy haciendo daño, eh 27 Me defiendo muy bien Vale, Akurasi Joder, no me acuerdo De la armadura No me acuerdo de esto, tío Podría haberle pegado Con el Poison Tab Vale, aquí ya me quita Una carga Puedo jugar esto Me está haciendo Mucha falta Energía Necesito Una reliquia Energía Más que sea Una Serían 11 de armadura Más 3 Son 14 No No quiero que me quite más cargas Mientras pueda evitarlo Analizar Va, aquí me va a quitar cargas Vale, 15 de armadura El próximo turno Le saqué partido A los esteroides Pam Pam, 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 pam Estoy a jugar un defender 27 Otra carga Mucho me ha durado, eh La armadura de placas Mucho me ha durado, tío Dios Clock and Dagger Clock and Dagger Strike Siguiente turno Es el Ah, ya Es ya Ah, no Uno Va a atacar primero Ahora se bufa Sí Segunda fase Pues esta fase Creo que no paso, eh No tengo daño 66 No tengo daño Tengo la armadura todo el rato rota Vulnerable El debilitar O sea Ala Para el lagarto fuera 39 Clock and Dagger Defender Defender Otra vez vulnerable Es que es horrible, tío No, no tengo para matarle Ni de coña No, he muerto Me he vuelto a morir Chavales En el mismo sitio Que la run anterior En el segundo boss Es muy jodido, eh O sea Se nota ya la dificultad Demencial De De eventos desfavorables O sea Los eventos que te quitan vida O te quitan oro O incluso los que te Enfrentan a enemigos Te pueden meter élites Que lo he visto yo Te pueden Te quitan el doble de vida Por ejemplo Cosas así Es muy jodido ya, tío A menos que tengas una buena sinergia Que rompas la run en el primer acto Esto es muy, muy jodido En fin Habrá cometido algún que otro error por ahí Pero lo he hecho lo mejor que he podido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás